Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los seguidores del canal de YouTube de Mario Marín y Forma. Nosotros seguimos recorriendo la región cafetera en nuestro hermoso país, Colombia, y hoy estamos desde el departamento del Quindío, nada más y nada menos que ustedes ahí lo pueden ver, Parque Nacional del Café. Mario, ¿cómo estás? Bien, Andrea, muy contenta de ver esta maravilla de la naturaleza, los guaduales, el paisaje cultural cafetero, pero ante todo aquí, en la Plaza de Bolívar, del Parque del Café, donde vemos cantidades de réplicas que hay en los diferentes municipios del eje cafetero. Sí, señor, Mario, ¿usted sabía que fue fundado en 1995? Además, como una iniciativa de la Federación Nacional de Cafeteros y también del Comité de Cafeteros. Además, que aquí podemos disfrutar no solamente de nuestra región, sino también de todo nuestro país, porque podemos ver también la presentación artística que le muestra a los propios y visitantes, a los turistas, todas las regiones de nuestro país. Así es, Andrea, la verdad es que es un espectáculo maravilloso para invitar, que es imperdible, además, donde vemos toda la cultura, el folclore de todos los diferentes territorios de nuestro país, Colombia. Así es, mitos, leyendas, atracciones turísticas, gastronomía, un paisaje espectacular, así que conozcamos un poco más sobre el Parque Nacional del Café. El Parque del Café está ubicado en el corazón del departamento del Quindío e inmerso en la riqueza natural de nuestro eje cafetero colombiano, un recorrido por la cultura y las costumbres de la tradición cafetera, una mezcla perfecta entre diversión, paisaje, cultura, adrenalina, café, arte, arquitectura, tradición, gastronomía, aventura, sano esparcimiento y muchas experiencias para vivir con familia y amigos. También el Parque del Café está posicionado en el ranking de los mejores parques de Latinoamérica. Hay atracciones acuáticas, de vértigo, familiares, infantiles y una gran experiencia cafetera. Más de 35 atracciones y atractivos culturales, cerca de 58 hectáreas de paisaje cafetero, cuatro montañas rusas, entre ellas la más larga de Colombia y más de 30 restaurantes y puestos de comida. La entrada para adulto cuesta $85,000 con derecho a 26 atracciones y el pasaje junior es para personas con estatura entre los 90 y 124 centímetros con derecho a 22 atracciones. Está disponible al público de miércoles a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Parque del Café, diversión con sabor a café. Bueno, así que yo creo que más que recomendado el Parque Nacional del Café es Montenegro, quien vivo aquí en la región cafetera. Así es, Andrea, no se pierdan de venir a conocer este espectáculo de parque, pero ante todo la cantidad de gente, Andrea, que vimos, gente de diferentes partes del mundo, a conocer el paisaje cultural cafetero, pero la belleza del Parque del Café, que entre otras cosas, pues, nos muestra toda la arquitectura que hay en nuestra región del eje cafetero. Así es, así que el próximo destino, Parque Nacional del Café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!